Al comité que también se pulió, pero nosotros llegamos del viaje, ¿verdad? Llegamos así con ojos pegados de dormir y cuando llegamos vamos viendo Y que sigues celebrando Con Chef Profesor Nosotros para... De la costa Pero no hay que verlo yo, costa a ir, es caminar o no El doctor lo dijo y me está para nos embodear Doctor, ¿lo acompaño? Venga doctor, venga para que vayamos a entrar en calorcito Vamos a entrar en calorcito Encendé, ponte al heladito Ponte al heladito y empiézalo a menear Y para ahí doctor, para bajito Ahí vienen los quiebres Pai, 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 pai Espérase que viene lo mejor, viene lo mejor La manito, la manito La cadherita La cadherita Gracias doctor Gracias doctor Y es que el doctor es que es otro ni corto ni perezoso, ¿verdad? No es que a nosotros nos gusta Ingencia, incontinencia Hay otras que... Ardor de orina frecuente Día, noche, bueno todo el día Muy bien, mire, en esas situaciones así Hay muchas... No, 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 no se pasa, no se pasa Aquí preguntando Muchas gracias doctor A la orden Por habernos acompañado Esto fue nuestra cita médica de hoy Mucho gusto